¡Ay, Rodolfo! Hoy en Fredilandia, invasión de payasos. ¿Qué nos tienes preparado, Freddy? No, no, Fredilandia. Hoy en Fredilandia... ¿Qué? ¿Una invasión de payasos? ¿Dónde? ¿Afuera del canal? A ver, vamos. Bueno, hoy estoy en una invasión de payasos. De repente salí a la calle y quería hacer un Fredilandia y me topé con todo esto. Con un millón de payasos por toda la calle. Oye, ¿todos ustedes son desempleados de algún circo o algo? ¿Los corrieron? Nos acaban de correr del Circo Soleil, pero aquí estamos. Venimos acá, bátelo. La señora viene muy bien vestida de payasa. Excelente el maquillaje. Y aquí igual también la señorita y el niño vestidos de payaso. ¡Ay, está bien! Vemos aquí a la chica payasa. Que le avance, por favor. ¿Qué payaso eres? ¿Qué payaso eres? ¿Qué payaso eres? ¿Qué payaso eres? Claudita Feliz, ahí lo veo. Bueno, aquí payasa embarazada. ¿Tú fue payaso? Soy el payaso peluvín del Estado de México. Bueno, aquí soy en el programa de acá, bátelo. Como somos muchos, pues no me noto, ¿verdad? Aquí estamos el... ¡Eh, eh, 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 eh! Están destrozando en nuestro estudio los payasos. Es una invasión de payasos. ¡Una invasión de payasos! Es que también, pues, Will vino al homenaje de payasos. Ahí está Will. ¿Me seguí? ¿No le gusta a mi seguí, Will?